Piénsalo. Las viejas maneras de crear tu propio negocio se han ido. El mundo de los negocios está cambiando a toda velocidad. ¿Recuerdas cuando los teléfonos tenían cables? ¿Una tableta era una pilora que se tomaba? Bienvenido al siguiente nivel de pensamiento en la creación de tu propio negocio que puedes llevar a cabo de medio tiempo, incluso con un ingreso de tiempo completo. Neerium está diseñado para personas que buscan una alternativa a las formas tradicionales de generar ingresos y el concepto realmente es muy simple. Piensa en tu círculo de amigos por un minuto. Y en todas las veces que les has contado sobre una película, un restaurante, un buen libro y hasta compartido la información de tu estilista con ellos. Bueno, ¿y qué si el cine, restaurante, librería y tu propio estilista te enviaran un cheque cada vez que uno de tus amigos viera una película, comiera, comprara y se cortara el pelo? ¿Todo porque tú fuiste el que hizo la recomendación o la introducción? Ahora, piensa en cómo todo el mundo que ya conoces y todos los que conocerás tienen piel. Añádele a eso las redes sociales, la facilidad y la velocidad de la tecnología combinada con una compañía global de crecimiento rápido y tienes la oportunidad de ser un brand partner de Neerium. Todo comienza con ayudar a los demás. Al compartir los maravillosos productos patentados basados en la ciencia de Neerium, estás ayudando a la gente a sentirse y verse mejor. Al compartir la oportunidad de brand partner con otros, estás ayudando a la gente a cambiar su futuro financiero. Básicamente, entre más personas ayudas, más puedes ganar. Al compartir y vender los productos, puedes ganar producto gratis, bonificaciones y más. Construye una base de clientes y obtén ganancias al menudeo inmediatas con la venta de los productos patentados desde tu sitio web global totalmente personalizado. Obtén bonificaciones semanales cuando inscribas a nuevos clientes preferentes, quienes optan por recibir sus productos con el programa de pedido con autoenvío mensual. Los clientes preferentes también reciben el producto a un precio con descuento. Además, gana de 10% a 25% sobre los pedidos de reposición de tus clientes personales. Y cuando inscribes a tres clientes preferentes, recibes tu producto gratis el siguiente mes. Y hablando de gratis, también puedes ganar inventario gratis con nuestro programa de reposición de inventario Neerium Gives Back. Cuando inscribes a cinco clientes nuevos, Neerium te envía cinco botellas de crema para noche. Si inscribes 10, Neerium te envía 10 botellas de crema para noche y tú decides cómo deseas utilizarlas. Otra forma única de ganar con Neerium es el ingreso residual. Realmente es un concepto básico, pero la mayoría de los trabajos tradicionales no ofrecen nada como esto. Al igual que un negocio de máquinas expendedoras, el dueño gana un poquito cada vez que alguien compra un producto, ¿verdad? Entre más máquinas tenga, su potencial de ganar es mayor. En Neerium, entre más clientes tienes, más potencial tienes de ganar. No solo en términos de cantidad, sino también en la lealtad del cliente. Tú ganas cuando un nuevo cliente preferente se une y a partir de ahí, tú continúas ganando un poco más cada mes que reciben sus pedidos de autoenvío mensual. La mayoría de los brand partners nuevos tiene el ojo puesto en ganar un Audi. Tenemos un sistema fácil de seguir y se llama apropiadamente Programa para ganar un Audi. Para empezar, tú y tu equipo se inscriben con uno de nuestros paquetes y empiezan a compartir los productos Neerium con otros. Lo hemos hecho muy fácil de lograr. Inscribe a tres clientes preferentes y obtén tu producto personal gratis y gana inventario gratis. Después, simplemente ayuda a tres personas a unirse a tu equipo como brand partners que también estén inscritos en el programa de pedido con autoenvío y ya estarás en camino a ser Senior Brand Partner y ganarte hasta $10,465. Ahora, ayuda a tres brand partners a convertirse en Senior Brand Partners como tú. Y fíjate, tú avanzas al rango de Director y puedes ganar un iPad gratis y hasta $26,780. Ahora, se pone divertido. Ayuda a tres de tus Senior Brand Partners a que cada uno alcance el rango de Director. Y puedes ganarte un Audi y hasta $64,350. Eso es todo. Un sistema simple y comprobado que ha funcionado para miles de brand partners. El formar un equipo de brand partners te abre las puertas a mucho más que un Audi. Conforma un equipo de brand partners y gana un gran ingreso de medio tiempo y tal vez hasta uno de tiempo completo. Neerium te paga hasta de 13 maneras diferentes. Recibe pagos semanales y bonificaciones de equipo donde puedes ganar hasta un 5% en pagos adicionales lucrativos sobre las ventas globales de productos de tu equipo. Además, la bonificación vive mejor con la que puedes ganar de $650,000 a $19,500,000. Y como si todo esto no fuera lo suficientemente emocionante, también puedes ganarte viajes de lujo con todos los gastos pagados como incentivo por tus logros. Si algo de esto te ha parecido interesante, entonces empecemos. Comienza con nuestro paquete de inicio que incluye herramientas de marketing para iniciar tu negocio y producto. Si quieres ir un poco más rápido, también puedes elegir uno de nuestros paquetes más avanzados, Bronze, Silver o Gold, que te dan más inventario para que tu negocio realmente comience a moverse rápido. No hay mejor momento que el presente para cambiar tu futuro. Ponte en contacto con la persona que compartió esto contigo para pedir tu paquete hoy mismo y vamos a divertirnos. Gracias. 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 Gracias.